Soy tímido y silencioso si no tengo la confianza Mi piel tostada por el frío, por la neblina y la escarta En mi casa reina el triple, junto al requinto y guitarra Covigal de lana pura y en la vara carne oreada Una ensalada de fruta y durar, no esperar manzanas Con pojoncito de perro, coronadas y bichacha Un pedacito de ovejo asado, vaya en la brasa Una sopita con habas y un cocido de arracacha Mi yegua recién paría, vacas, ovejas y cabras El león, el oso, el venao, doctor, casas y pavas Esos son mis compañeros en los riscos y sabanas Mi piscina, la laguna, mi despensa, la quebrada Orgulloso de mi ancestro, muy creído de mi raza Mejor dicho para mero campesino de mi patria Aquí les dejo mi canto para las lindas paisanas Mi fe para la laguita, pues soy nativo de Cachirá Soy tímido y silencioso, si no tengo la confianza Mi piel tosada por el frío, por la neblina y la escarsa En mi casa reina el triple, junto al requito de guitarra Cobijas de lana pura y en la vara carne oreada Una ensalada de fruta y durar, no esperar manzanas Con pojoncito de perro, coronadas y bichacha Un pedacito de ovejo asado vaya en la brasa Una sopita con habas y un cocido de arracacha Mi yegua recién paría, vacas, ovejas y cabras El león, el oso, el venao, condor, torcasas y pavas Esos son mis compañeros en los riscos y sabanas Mi piscina, la laguna, mi despensa, la quebrada Orgulloso de mi ancestro, muy creído de mi raza Mejor dicho para mero campesino de mi patria Aquí les dejo mi canto para las lindas paisanas Mi fe para la laguita, pues soy nativo de Cachirá Orgulloso de mi ancestro, muy creído de mi raza Mejor dicho para mero campesino de mi patria Aquí les dejo mi canto para las lindas paisanas Mi fe para la laguita, pues soy nativo de Cachirá ¡Suscríbete al canal!